En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, mi padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y dijo, en verdad os digo, el hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viene hacer al padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el hijo, pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que él hace y le mostrará obras mayores que ésta para vuestro asombro. Lo mismo que el padre resucita a los muertos y les da vida, así también el hijo da vida a los que quiere. Porque el padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al hijo todo el juicio, para que todos honren al hijo como honran al padre. El que no honra al hijo, no honra al padre que lo envió. En verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del hijo de Dios y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al hijo tener vida en sí mismo y le ha dado potestad de juzgar porque es el hijo del hombre. No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según le oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Es un gusto extraordinario leer a San Juan, meditar sobre el Evangelio de San Juan. No es fácil, es el Evangelio más complejo, más profundo, pero es un Evangelio que nos enseña tantas cosas y lo dice tan claramente. Por ejemplo, hoy empieza reafirmando la divinidad de Jesús en boca del propio Cristo y diciendo que era por eso, por lo que querían matarle, además de por el hecho de curar en sábado. Pero sobre todo por eso, y fue esa la acusación definitiva cuando estaba siendo juzgado en casa de Caifás por el Sanedrín. Jesús es Dios, es igual al Padre. Aún no había llegado el momento en que el Señor les revelara la existencia de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, pero ya les estaba diciendo, y lo decía de esta manera tan clara, y que todos entendían, algunos para congratularse y otros para odiarle. Mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Cristo es Dios. Hoy tenemos esta fe? Creo que se ha perdido en muchísimos casos. Porque si de verdad creemos que Cristo es Dios, ¿de quién son sus palabras? ¿De un hombre? ¿De un gran hombre? ¿O son palabras de Dios? ¿Pueden equivocarse las palabras de Dios? Dios, el gran reto de Dios. El gran reto de nuestro tiempo no es el cambio de moral, como algunos están exigiendo. El gran reto de nuestro tiempo es la fe y como consecuencia la esperanza. La moral viene después. Decir que Jesucristo enseñó cosas que tienen que ser cambiadas porque nuestro Señor no tenía idea de los avances psicológicos o de los avances biológicos es negar que Jesucristo fuera Dios. Se empieza a corroer la moral, pero en realidad lo que se está destruyendo es la fe. Jesucristo es Dios. Sus enseñanzas son las enseñanzas de Dios y nadie puede cambiar esa doctrina. Después sigue diciendo que el Padre actúa y que él sigue actuando. No estamos abandonados. Cuesta, seguramente, en muchos momentos creer en esto. Bien son los que están sufriendo el asedio de las bombas en Ucrania. Los refugiados, no solo de Ucrania, los siete millones de refugiados que han tenido que huir de Venezuela. La situación espantosa, terrible de Nicaragua, no digamos la situación de Cuba. Cuesta trabajo, además de las situaciones personales que no tienen nada que ver con los problemas políticos o geopolíticos. Cuesta trabajo en muchos momentos creer que Dios sigue actuando, pero eso forma parte de la fe. En medio de la oscuridad, en medio de la duda, Señor, yo creo en ti, yo creo en tu amor, tú sigues actuando. No has abandonado el mundo, no has abandonado mi familia, no me has abandonado a mí. Y sigue diciendo en este Evangelio, nuestro Señor, sigue diciendo que llegará un momento en que habrá juicio y que todos resucitarán. Lo dice al final del texto de hoy, dice, viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz, la voz de él, de Jesús. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Se supone que de condena se han hecho el mal porque los otros han resucitado a una resurrección de vida. Hay juicio, sigue actuando el Señor ahora, aquí y ahora, en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de la humanidad. Nos sostiene en la lucha de cada día, pero es que hay juicio, hay juicio. Como nos perdido la fe, hemos perdido la esperanza. Queremos cambiar la moral porque ya no tenemos fe en que lo que nos enseña nuestro Señor es palabra de Dios y es lo que más nos conviene. Y entre medias ha quedado destrozada la esperanza, la certeza de que hay vida eterna. Pienso en esta gente que está muriendo en la guerra. Ahora, ¿alguien les dice que hay vida eterna? Pienso en los que están muriendo de hambre. La pobreza, debido a la guerra, dicen que va a aumentar en más de 100 millones de personas en el mundo. ¿Alguien les dice que hay vida eterna? Dicen, bueno, pero esos necesitan comida. O sea, hay que dársela. Ahí está la iglesia, por ejemplo, en Polonia, haciendo una labor espectacular. Claro que hay que darles comida y claro que hay que hacer todos los esfuerzos posibles para parar la guerra. Pero, ¿no habrá que decir también a esas víctimas que hay vida eterna? ¿No habrá que dar esperanza? ¿No van a dar esperanza a los gobernantes del mundo? ¿No es su tarea? Bastaría con que los gobernantes del mundo gobernaran para el bien del pueblo. Esa sí es su tarea. Pero somos nosotros. Es la iglesia la que tiene que dar la esperanza. Hay vida eterna. Estate preparado para ese momento y confía en Dios. Pidámosle al Señor que no nos falte la fe, que nos aumente la fe, para aceptar que Él es Dios, que sus enseñanzas son para nuestro bien, para aceptar que Él no nos abandona, aunque a veces no lo entendamos. Y para aceptar que hay vida eterna y confiar en que su misericordia no resucitará para esa vida eterna con Él. Que así sea. Gracias.